Listo, listo, si te escuchamos Mario. ¿Nos escuchas? Que bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra actividad, si les parece, ya estamos todos listos. Ok, pues bueno, primero agradecerles, en particular a ti, Mario, por la oportunidad de participar en el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Comercio Exterior y que hayan extendido la invitación a la Universidad de Guadalajara y propiamente al Sistema Universidad Virtual. En este momento van a participar tres estudiantes de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana, que empezaríamos primero por la voz de Mabel Varela Velázquez, quien va a presentar una ponencia, una investigación que está realizando, denominada la presencia de los apartalugares, conocidos como franeleros, como un fenómeno de inseguridad. Gracias, le daría el uso de la voz a Mabel, para que les expusiera un poquito una síntesis de lo que ha realizado en estos cuatro semestres que lleva estudiando esta licenciatura. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. El presente estudio corresponde a la continuación del trabajo de investigación, como dice la maestra Rosana, desarrollado hasta este momento. ¿Qué terminaría con la creación de políticas públicas que atenderían la problemática de fondo? La presencia de apartalugares conocidos como franeleros o bienes, bienes, es un fenómeno de inseguridad actual que se observa en diversos estados de la República Mexicana y ha abordado directamente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La presencia de apartalugares es cada vez mayor. Se observan solos y pequeños grupos integrados por hombres y mujeres de diversas edades. Algunos no tuvieron la oportunidad de estudiar, otros no aceptaron sus estudios siendo muy jóvenes. Lo que deriva en ser desempleados y no tener la oportunidad de ser empleados formalmente. Los investigadores buscan por su cuenta una actividad con la final de contar con un ingreso para asegurar la manutención de sus familias. La problemática relacionada con esta actividad deriva de faltas administrativas, inseguridad pública por comisión de delitos, como robo, generando problemas sociales por estacionar vehículos en cocheras, de movilidad por estacionarse u obstruir la vía pública, afectaciones económicas por inhibir el flujo de clientes a comercio que se encuentran en la zona, siendo parte de los costos por los delitos que cometen en los apartalugares, además de la generación de inseguridad. A través de la aplicación de instrumentos en el trabajo de campo, se identificó la percepción de inseguridad derivada por la presencia de apartalugares, según lo manifestó la población encuestada, entre los que se encuentran residentes, comerciantes, jóvenes que estudian en la Universidad de Guadalajara, Campus Club, personas que acuden a las instituciones aledañas, como hospitales, comercios y escuelas, quienes sufren por afectaciones sobre sus personas, los bienes, su economía y el comercio, pudiendo replicarse esta situación en otros espacios donde los apartalugares realizan esta actividad. Como resultado del trabajo de campo, se obtuvo la opinión de las personas, quienes relacionan a los apartalugares, así como a otros actores, entre ellos los motoladrones con la ejecución de diversos delitos. Se aplicaron encuestas a una muestra de 60 personas, quienes indicaron conocer a quienes habían suplido algún robo o incluso ellos mismos haber sido víctimas. Los objetos que se roban comúnmente son celulares, portafolios, mochilas, computadoras, dinero, baterías de autos, objetos en el interior de los vehículos y los mumbos automotores. Los encuestados mencionaron que han visto también que algunos apartalugares venden drogas. Se obtuvo el testimonio de un residente que indicó haber tenido una mala experiencia con un franelero. Identificó que esta persona era un delincuente en potencia, contaba con siete ingresos a la penal, en una ocasión robó la mascota de un vecino, el cual realizó una denuncia y se logró la asociación del apartalugares. Sin embargo, después de pagar una sanción correspondiente, este regresó a las calles. Han ocurrido más de 17 robos en la zona mano armada desde que ese apartalugares se encuentra trabajando en la colonia y son situaciones recurrentes sobre las detenciones de apartalugares, lo que indica que de esta manera no resolvería la problemática, generando un fenómeno de la puerta giratoria. Con la presencia de los apartalugares, se identifican faltas administrativas, como conflictos secundarios, siendo algunos de ellos la invasión de cocheras, la invasión por disposiciones administrativas, por tirar basura, beber en la vía pública, realizar sus necesidades fisiológicas, problemáticas de seguridad ciudadana y en algunos casos la ejecución de delitos, tipificados como lesiones, daño a bienes, robo de comercio, casalización, delitos contra la salud, asociación de licuosas, operando como alpones, generando inseguridad social y económica, al brindar información sobre los movimientos que realizan tantos residentes y comerciantes. Se presume que podrían brindar información utilizada por organizaciones del crimen organizado para la comisión de secuestro y extorsiones. Se identifican como generadores de corrupción, puesto que les parece fácil dar una cuota a los elementos de policía para brindar, el librar ser detenidos, ya que pagarían una sanción que puede ir de los 5 a 30 salarios mínimos vigentes o un arresto hasta por 36 horas según las sanciones que incurran conforme a lo establecido en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara. Ellos, sin tener en cuenta, cometieran algún otro delito que correspondería ya a una pena punitiva. Durante el 2005 y lo que va del año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha intensificado la implementación de un programa que consiste en una credencialización de los apartalugares, con el objetivo de contar con un registro de quienes realizan esta actividad. Cabe mencionar que no se ha establecido este programa de credencialización con todos los apartalugares de la ciudad. Observando que con ello primeramente no se regula o sigue siendo una actividad ilícita, no se justifica la intención de implementar este programa, interpretando erróneamente el otorgamiento de la credencial como un sinónimo de permiso a los apartalugares para continuar cobrando el uso de lugares en la vía pública, fomentando las irregularidades que se relacionan con su presencia. El presente proyecto confirma el trabajo de campo de investigación de apartalugares, generando una percepción de inseguridad a causa del 83% del índice de robo durante el mes de marzo del presente año, aunado con factores de insuficiente iluminación en las calles, limitada vigilancia por las autoridades, en relación a la incidencia delictiva identificada en los instrumentos aplicados en campo. Se estimó la investigación cuantitativa, aunado a fuentes oficiales, registrados delitos que, por mencionar algunas cifras, en la Fiscalía General del Estado durante el 2015 se denunciaron 26.667 delitos de robo a negocio en Jalisco. Según el semáforo delictivo, durante enero del presente año en Guadalajara se denunciaron 187 robos a negocio también. La relevancia de investigación realizada sobre la presencia de los apartalugares corresponde a una figura laboral informal e ilegal. Vista como un aparente mal necesario, como profesionistas de seguridad ciudadana se aborda la problemática desde una óptica que permite analizarla bajo la perspectiva fundamentada legalmente, con el interés de identificar las afectaciones tanto económicas y sociales que se realizan en la zona de estudio como parte de los costos de los delitos que se ejecutan, además de la generación de inseguridad originada por la presencia de los apartalugares, que como fenómeno de inseguridad afecta no sólo a la localidad del estudio, sino a la mayor parte del país. Se observa en Mexicali, Veracruz, Estado de México, Ciudad Juárez, algo como algunos de los estados que reportan problemáticas similares con franeleros, calculando más de medio millón de personas que se dedican a ofertar bienes y servicios en la calle, que piden los franeleros entre 40 y 50 pesos por estacionar vehículos como una medida de extorsión para no ponchar llantas u ocasionar daños a vehículos. La sociedad denuncia a los franeleros por las altas cuotas que solicitan por estacionarse en la vía pública. Las autoridades han apostado en la instalación de parquímetros en distintas zonas del país, generando una derrama económica que representa unos 1.545 millones de pesos anuales. No obstante, con ello no es garantía de que no estarán presentes los apartalugares, puesto que se presentan casos donde a pesar de la existencia de parquímetros persiste la presencia de los apartalugares, representando también afectaciones económicas a empresas de parquímetros. Además de las afectaciones económicas generadas ante comercios y establecimientos de la zona a las personas que apuden a los mismos por los altos costos que deben pagar para estacionarse en la vía pública, representando a los hogares mexicanos durante el año 2010 un costo aproximado de 6.200 millones de pesos al pago de mordidas de franeleros. Parte de la actividad profesional de seguridad ciudadana consiste en la realización de diagnósticos en el ámbito de seguridad que afectan a los derechos humanos, identificar y describir las problemáticas sociales y económicas que perturban a la sociedad para realizar estrategias en atención a las problemáticas identificadas, abonando a la disminución de riesgos a las afectaciones a las actividades generadas por la presencia de los mismos. Los instrumentos seleccionados para la obtención de la información que integra el diagnóstico son deporte cualitativo mediante el trabajo de campo, contemplando tres grupos de actores involucrados, realizando análisis e interpretación de información mediante cuantificación de datos sobre la percepción de inseguridad y selección de secuencias, confirmando que efectivamente hay una problemática de inseguridad, que los apartalugares inciden con la inseguridad social y económica de la presencia en la zona. En conclusión, la presencia de los apartalugares continúa incrementándose durante el último año, durante diversos factores que podrían ser los detonantes de la situación económica, decepción escolar y falta de oportunidades. La entrega de credenciales a los apartalugares no es una solución para la disminución de esta actividad ilícita, menos aún de una estrategia favorable que la transforme en una actividad dentro de la ley. Se observa que ha sido contraproducente debido a que se sienten respaldados por las autoridades. Mediante el estudio realizado en campo, las opiniones de las personas a quienes se les aplicaron los instrumentos cualitativos de consulta identifican que los apartalugares son actores que inciden en la inseguridad. La presencia de los apartalugares genera afectaciones económicas a la sociedad, causando menoscabo financiero a las comerciantes de la zona, a las empresas de parquímetros, siendo parte de los costos por los delitos de la generación de inseguridad. Se requiere la implementación de un programa que atienda esta problemática de inseguridad mediante estrategias de prevención con generación de proyectos dirigidos a la sociedad con apoyo del gobierno municipal en el que integren la instalación de cámaras de videovigilancia a las 24 horas que estén en contacto con las autoridades policiacas para favorecer la pronta respuesta, facilitando la detención de los actores que cometan los delitos. Es necesario que las autoridades contemplen una reforma al reglamento de policía y buen gobierno de Guadalajara que considera las reincidencias de violaciones para la aplicación de sanción mayor, inhibiendo además con ello la comisión de delitos cometidos por apartalugares. Finalmente, es indispensable continuar con el estudio de la problemática de los apartalugares conocidos como caneleros o viene-viene que permita un futuro inmediato la generación de políticas públicas que favorezcan a la desaparición de esta actividad ilícita. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.